Dialogamos con la licenciada Carolina Intriago Vera, jefe del Departamento Nutricionista del Área 6 de Salud de nuestra ciudad. Con la licenciada Intriago se platicó sobre la capacitación a los dueños de bares o tenedores por parte del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública, señalando que para el nuevo año lectivo 2014-2015 hay nuevas disposiciones. Vamos a trabajar en dos grupos. El primer grupo va a trabajar el día lunes, martes y miércoles con los que no han recibido capacitación alguna en este tipo de temas. Jueves y viernes se va a trabajar con las personas que ya han tenido conocimientos como para reforzar ciertas cositas y ciertos cambios también que se han dado en estos últimos tiempos acerca de lo que son bares escolares. La importancia de que la gente venga y se capacite es para que de esa manera tengan conocimiento de cómo poder trabajar al respecto sobre este tipo de trabajo que es muy importante porque tenemos que aprender a alimentar bien a nuestra población para que de esa manera evitar todo tipo de enfermedades. Además de esto, el beneficio pues de que sea lo que sea, vamos a evitar todo tipo de enfermedades que desgraciadamente estamos en contacto en nuestra población. Niños con obesidad, niños con problemas de dislipidemias y otro tipo de complicaciones. Hasta desgraciadamente hemos visto niños ya con diabetes. Entonces, este tipo de capacitaciones será de mucho provecho para las personas. Así que para que se puedan inscribir, tienen que ustedes tener una copia de su cédula a colores e inscribirse en el distrito Arenillas, Las Lajas o Guaquillas. Justamente ahí, justamente hay una persona que está en la ventanilla número uno, está receptando a cada uno de ustedes los requisitos necesarios para que ustedes puedan acceder a esta capacitación. También, parte importante, vamos a trabajar con psicología, porque siempre tenemos que buscar la manera de que también las personas que van a trabajar y que van a atender al público, tienen que tener cómo aprender a comportarse, cómo tratar al público, porque eso también es parte importante. Además de la alimentación, el buen trato, que siempre como nos ha dicho el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, parte importante, el buen trato al usuario, al paciente, que es parte importante y del cual tenemos que nosotros atenderlo y que también recibe el respeto de ellos. Con la venta de los alimentos saludables en los bares escolares, o sea, los alimentos naturales o elaborados en forma artesanal. Todo tipo de alimentos naturales, por ejemplo, bolos, por ejemplo, caseros, por ejemplo, leche con mango, por ejemplo, un tipo de opción, los tipos de cakes, uno mismo hacer todo lo que son galletas, todo ese tipo de productos artesanales hechos en el momento para que de esa manera sea más sano, más natural y evitando, claro, en lo posible, todo tipo de alimentos como embutidos, enlatados, frituras, que justamente en esta capacitación vamos a prohibir todo tipo de frituras, porque ya hemos encontrado en nuestra consulta niños con dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, entonces eso como que estamos mal y tenemos que trabajar mucho al respecto con las personas que están al presente en este tipo de bares. Asimismo, estarán analizando el contenido nutricional de los alimentos procesados que mayor demanda tienen en los bares escolares, determinando si son o no saludables y actos para el consumo de los niños o niñas de la provincia y del país. Próximamente con una capacitación de alimentación, nutrición y actividad física, porque a veces ellos son la primera escuela y tenemos que a nosotros ellos comenzarles a capacitar para que ellos sean los primeros formadores, porque como ustedes saben, el niño su primero cara es la casa y todo lo que son los tratos, todo lo que son costumbres, aprenden primero a través de la casa, entonces tenemos que ayudar y capacitar a muchos de nuestros papitos para que ellos nos ayuden y poder llevar a cabo cada uno de los programas implementados por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Educación y Cultura. Verá, las personas que se van a capacitar, tienen que capacitarse dueños y las personas que ayudantes, por favor tengan muy presente, dueños y ayudantes tienen que capacitarse en este tipo de capacitación, no solamente el dueño, porque ¿qué pasa? Muchas veces el dueño por cosas de la vida se va y quedan los ayudantes al frente de este tipo de bares y cuando se les va a hacer una inspección, a ver señores, por favor, el certificado, certificado de salud, certificado del curso de manipulación, ¿qué pasa? La gente no tiene, entonces eso es un problema y después por eso los cierres introspectivos y los problemas, entonces todas las personas que tienen a cargo bares y que son ayudantes tienen que estar también capacitados y recibir certificado de salud acá en el hospital, certificado de manipulación que lo está extendiendo el Ministerio de Educación y Cultura. Usamos la oportunidad para, a través de este medio de comunicación, comunicarles a la población en general que el día de mañana sábado vamos a atender normalmente por esta situación del feriado de carnaval, así que por favor las personas que quieran hacerse atender, aprovechen, mañana vamos a tener atención normalmente en el caso de nosotros de 8 a las 16 horas 30 y en los otros compañeros de las otras áreas especiales, sobre todo de emergencia, que atienden las 24 horas sin ningún tipo de inconveniente. Así que por favor vengan, háganse atender, porque de esa manera como que aprovechamos un día pues para que no es muy importante y tenemos que darle siempre la atención del caso.